Gran cruzada de milagres, Dios está sanando a los enfermos ¿Cómo te llamas? Julia ¿Julia? Sí ¿Dónde estaba ese tumor? Aquí en mi mioma Y me dolía cada día ¿Te tocaba? Sí ¿No podías agarrar? No podía agarrar así, pero ahora ya no voy, pastor ¿Ya no duele? ¿Ya no? Ya no, pastor ¡Aleluya! ¡Sanita, señor! ¡Sanita, señor! ¡Eso es mi asanado! ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro